Bienvenidos a Mejor Vida 99. Muchos de ustedes me habían estado pidiendo un nuevo trabajo con cigarro, ya que es de los trabajos más efectivos y fáciles que hay para que la persona que amas se fije en ti y quiera estar contigo, para aprender sus ganas por ti. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar un cigarro como el que te muestro acá, un rotulador de color rojo, y por último una hoja en blanco, sin líneas. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es agarrar nuestro cigarro con ambas manos y delicadamente lo vamos a mover así, de esta manera. Le vamos a transmitir nuestra energía y esencia. nos vamos a tomar un momento para estar tranquilos y pensando en nuestro ser amado. Recuerda que la visualización es muy importante en esta clase de trabajos. Ahora, con tu rotulador vas a escribir tres veces el nombre y apellido de la persona que quieres que se fije en ti. Lo escribiremos en esta parte. Jennifer Peres Giras tu cigarro Jennifer Peres Lo giras Jennifer Peres Peres Luego, en tu hoja vas a escribir tu petición. Recuerda que la hoja será el medio por donde podrás plasmar tu deseo. Yo escribiré, en este momento te fijarás en mí. En este momento te fijarás en mí. En este momento me sentirás cerca. 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 En este momento me sentir al momento de jalar el cigarro dirás así como se consume este cigarro así te consumes de amor por mí y dirás el nombre de tu ser amado esto lo dirás antes de cada jalada que le des al cigarro hasta que lo termines así como se consume este cigarro así te consumes de amor por mí recuerda que el humo del cigarro nos ayudará a aclarar la mente de nuestro ser amado para que aleje cualquier duda que tenga contigo si eres de las personas que no fuman simplemente te pones el cigarro encendido en la boca por tres segundos para que tenga tu saliva y esencia luego lo colocas en un lugar hasta que se consuma por completo siempre diciendo las palabras que dije anteriormente hecho esto dejará las cenizas encima de tus peticiones así ahora con lo que quedó de tu cigarro pasarás las cenizas por las peticiones de esta manera así para que empiece el desespero por último dejarás lo que quedó del cigarro encima de tu hoja luego doblarás tu hoja así ahora que haremos con nuestro trabajo lo guardarás en un lugar secreto por tres días pasado los tres días lo sacas y lo vas a tirar en tierra puede ser en una maceta o jardín tu buena actitud y fe hará que se caliente por ti ok amigos hemos terminado si te gustó el vídeo dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer que lo que pasa es 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 que